Aquí te avisan, hostia, buena buena esa, otro de Marlboro, venga a tomar por culo, son cuatro vueltas, ah, se acabó, joder, ah Mirad que cosa más retro y más bonita, estáis ante el Weckleman's 24 horas de Konami, para máquinas recreativas del año 1986 En otras palabras, estáis ante el primer juego de la historia que representó a las 24 horas de Le Mans, evento que comenzará en su edición del 2020 exactamente dentro de una hora desde que publico este vídeo Y que además estaré comentando esta misma tarde por Twitch, yo lo dejo caer Este juego vivió bajo la sombra de OutRun y es una pena, no solo por su temática, sino por lo avanzado que era Se jugaba en una cabina en la que vibraba el volante y la cabina, y ya dentro del juego tenemos ciclo de día y noche, un circuito real con zonas emblemáticas, con pendientes, clubes graduales y ojo Una dificultad de cojones como ahora veréis Esta sería su pantalla de bienvenida, donde una especie de Porsche 962 con decoración de Konami, pero con los mismos colores que la de Marlboro, nos saluda Pero para montarnos, eso sí, hay que introducir una moneda, lo cual se traduce en pulsar el botón back del mando de mi Xbox Clásica, que es donde lo vamos a jugar Vamos a conducir un grupo C en un juego de la época en la que los grupos C corrían de verdad, brutal Y aquí estamos en el circuito de la Shard, lo veis, y ese es idéntico al circuito de la Shard, tal cual, la salida es idéntica Venga, a dar la salida, 24 horas de alemán, salimos con esta especie de Porsche 962, como he dicho antes Y los rivales creo que iban en más un 962 y en un 911 Moby Dick, ¿no? En un Flat Nose Me ha dado la impresión Primera curva, cuidado, ojo cuidado al arco de Dunlop, la curva Dunlop ¡Qué guapo! Acabo de adelantar a un Porsche de Rotmans, parece A un Moby Dick blanco, y ese es como el mío, pero un poco más rosa, curioso A ver, aquí, a frenar aquí, frenar, sí, me he ido un poco largo ahí Fijaos como hay que levantar o incluso frenar según la curva Aquí te avisan, ¡hostia! Buena, buena esa He recorrido nada del circuito Venga, siguiente intento Vamos ahora por Mursen, cuidado ¡Uy! ¡De milagro! ¡De milagro no he pasado por el checkpoint! ¡De milagro! Vale, estamos ya en el segundo sector, creo que el circuito de la Charce Vida en tres sectores en este juego Y llegamos a esta curva que no sé ¿Cuál curva sería esta? ¿La primera Chican o Arnate? Yo no sé A ver, esta, curva fuerte de besadores Frenar ahí, otra más, cuidado Me cuelo entre el Rotman y un Porsche blanco Otro de Marlboro, ¡hostia! Venga, a tomar por culo ¡Ah! No he llegado al checkpoint ¡Ah! No he llegado al checkpoint ni de coña, vamos a repetir Del tirón, venga Vale, nos hemos quedado justo donde antes Time Extend Llegamos al tercer sector Curvas cerradas, ¡hostia! ¿Esto qué será? ¿La cargarte de las curvas Porsche? No lo sé Mira los carteles de PP Hay muchas marcas reales aquí, ¿eh? Aparte de marcas también fictivas, hay marcas reales Me hace mucha gracia eso Mira, Ferodo también, anda por ahí Cuidado con ese Porsche de Rotman que está ahí molestando ¡Está atardeciendo! ¡Qué guapo! ¡Está atardeciendo! Fijaos cómo está atardeciendo ¡Cómo mola! Más postes de Ferodo De Michelin ahí al lado izquierdo Total, aceite total Me mola ese detalle ¡Hostia! Me comí la curva Un poco mejor dicho Venga, frena fuerte aquí, eso es Cuidado que esos dos se la han pegado ¡Qué realista! Y también me vi yo un poquito largo Cuidado ahí, vale, vale En realidad el objetivo de este juego No es ganar la carrera Es simplemente terminarla Con terminarla ya te pasas el juego Son cuatro vueltas ¡Ah! Se acabó, joder ¡Ah! ¿Cómo me voy diciendo? El objetivo del juego es acabar la carrera Las cuatro vueltas completas Durante el ciclo de día y noche Las dos primeras vueltas son para que salga de noche Y las dos últimas para que salga otra vez de día Que de hecho no me va a dar tiempo a acabar Ni la segunda vuelta que va Que va, me voy a parcar aquí a lo de Mujico Michelin Porque no hay forma Y lo peor es que no tengo que repetirla Ni un continuar desde aquí Ni un checkpoint para guardar la partida ¡Nada de nada! O lo haces de una o no lo haces Yo llevo ya cerca de tres horas Intentando hacer la carrera Porque el juego consiste en pasarte esta carrera Ya está, en completarla No tiene más Y yo no soy capaz de pasármela Yo no tengo cojones de pasarme la carrera Y si hay que decirlo Pues se dice ya está Para no hacer este vídeo más largo Y para daros tiempo a que podáis ver la carrera Y no os traguéis más intentos fallidos Por mi parte Voy directamente al intento Que mejor me ha salido En el cual no me paso el juego Ni de lejos Ni de lejos Pero por lo menos me da tiempo De hacer una vuelta y pico Al circuito de Le Mans Completo ¿Veis la puesta de sol? Que está muy guapa Para los que os sintáis valientes Además os dejo el enlace Para jugarlo directamente Por el navegador web A ver hasta qué punto llegáis Vamos allá Ya nos aseguramos de meter primera Hay dos marchas Primera y segunda Primera que es la corte Y segunda que es la larga Hacemos en primera Ahora metemos segunda Escuchad Ahí está Y ya Con esa velocidad Hasta el final de la vuelta Aquí en el interior Tratamos a ese Porsche de Rotman Cuidame un poquito la guay Venga vamos Seguimos Acá van a pasar curvas duro Vamos a darmos aquí a otro Porsche Son todo Porsches Por cierto ya confirmado Buena curva esa Buen ritmo Hay que levantar aquí un poquito Cuidado con el exterior Vale Sin pegarme la contra nadie Cuidado que me alcanza el Rotman Otra vez Esta curva sería entonces Tetergush Y ya entraríamos a una Odiers En este juego efectivamente Aquí por velocidad no tienen nada que hacer Ahí está Cuando llegamos a las casitas Ahí están las casitas Y aquí está ya el punto de control Con 6 segundos Vamos muy bien de tiempo Esta curva queda a la fondo Ya me la sé de memoria Esta curva que se puede dar a fondo Y las siguientes son claves El segundo sector es el más clave Porque hay varias curvas que hay que frenar Como por ejemplo esta Hay que frenar Pero la siguiente curva hay que darle a fondo Para ganar mucho tiempo De cara al tercer sector Cuidado con el tráfico El tráfico es lo que más te putea Con diferencia Ahí está Garra fuerte por dentro Bien, 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 bien Perfecto El coche va todo el rato fogeando por el escape Como podéis ver Este hay que levantar un poco Y ahora viene otra curva Eso es Y luego vienen las curvas también Con los logotipos de Ford Ahí está Que no son las curvas Ford Y la siguiente es una curva gradual Que se cierra al final Fijaos en esto Aquí viene aquí que levantar Se cierra, se cierra Y ya enganchamos el tercer sector Eso es Aquí la parte se complica mucho Pero veo que el circuito se estrecha un poco Me da esa impresión a mí Y las curvas además se cierran Pasamos los carteres de BP Esta curva se puede dar a fondo La siguiente que frenará bastante fuerte Las siguientes curvas son cerradas Sería así como las curvas Ford Para haceros una idea En lo que es el circuito real De la Shard Está empezando a atardecer A punto de terminar Cuidado, me voy aquí un poquito largo Vale, sin pegármela Mucho tráfico Y esos dos se la han pegado Pasamos a los carteres de Michelin Otra curva Ahí están las curvas Ford La chicane Y ya le lanzamos Ahí está La línea de Mera otra vez Segunda vuelta tío Segunda vuelta estamos No la cagamos ahora Es cuestión de repetir Ahora el tráfico Supongo que aumentará Tiempo tenemos casi un minuto Bajando Vale Veo mucho tráfico Veo mucho tráfico por aquí Va a ser difícil adelantar Además veo que se ganan de carril Hay dos que se la han pegado Me mola lo tema de los accidentes No sé solamente a ti Aquí en Teputén Me voy largo Cuidado Vale, toca el piano Pero estamos vivos más o menos Perfecto A ver por dentro Hostia, hostia Ah Hostia la que me la ha jugado tío Eso sonaba a golpe seguro De vueltas 1, 10 360 pilla el Porsche Hasta que partan el año 86 Pasamos las casas Llegamos al segundo checkpoint Ahí está esta curva Fondísimo Eso es No hay tráfico ahora mismo Vale De repente si hay tráfico Aquí hay que frenar Quédate con el interior Eso es un poquito largo Agarra no te vas a comer El muro Las bachas esas Vale Ahora esta curva Si hay que Esta curva se tiene que ir a fondo Igual que antes A ver el tráfico que no me pute Voy a levantar un poco No me fío Además se me cambian de carril Los muy cabrones Tío, cambian de carril Aquí los rivales En la segunda vuelta Cuidado aquí Cuidado Vale Mientras no te comas Mientras no te comas el abeto Eso está estupendo Curvas en zig zag Pasamos ahora a la parte De las curvas Eso es La curva gradual Que se cierra Que es bastante cabrona Frena aquí Levanta Levanta Ahora sale a fondo Eso es 3 2 1 Uh Bien, bien, bien Bien, bien Tercector Segunda vuelta La tenemos ya casi Seríamos ya la segunda vuelta Levanta aquí Muchísimo tráfico Tío, mucho tráfico Encima me salgo ahí un poco Esta curva No, no, mierda Me he quedado en la puerta Me he quedado en la puerta Tío, de la segunda vuelta ya He cumplido una vuelta Y casi cumplo la segunda Y son cuatro Madre mía Hostia, pero he marcado La mayor puntuación Qué bueno Sí, sí Pon ahí GZ fuerte ya Hostia, qué ilusión En mi D me he hecho tanta ilusión Poner un tiempo En el panel de top players Tío, qué ilusión He ganado al mejor tiempo Por 2.000 puntos Casi 3.000 Pues se queda eso, tío Espero que os haya gustado Y espero que disfrutéis de la carrera Igual que lo voy a hacer yo Nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo en Twitch ¡Un saludo!